Con ustedes, Alex Javier. Buenas noches, Puerto Rico. Puerto Rico gana hoy bailando merengue con nosotros. Muchas bendiciones. Alex Javier. Yo también te extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más y su boca imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor, acuerde todos ellas no hacen menos aquellos cielos son los que no venenos. Los inocentes son los que no tenían veneno. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerde si tú solita fuiste que me dio luz verde y a la resulta que hasta la memoria te vienes? Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te mueres. Y Puerto Rico gana esta noche bailando merengue en su casa. Todo el mundo conmigo con esa palma, ¿vienes? ¡Fla, fla, fla! Tranquilo, Puerto Rico, que hay merengue en barato. ¡Vamos arriba! ¡Fla, fla, fla. Todos. También me desnuevo viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tú otra, imagino que comienzo a besar De los metros de chelín, amor Acuerde todos ellas más en menos Aquellos tiernos o los que llevaban veneno Los inocentes o los que lo tenían veneno De los metros de chelín, amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria viene Estoy seguro que en las noches no te recuerdas Y los labios no te muerden Llévalo Todos los puertoricos bailando Belén esta noche ¡Vamos arriba! Gracias por el apoyo de Puerto Rico Ahora es abierta, los besos que te di Nuevo tema promoción Buenas noches ¡Ale, Javier! ¡Ale! Mi manita, qué bueno que estás con nosotros, brother Gracias por la plataforma, la oportunidad Contento, 10 años de trayectoria Y celebrando este sencillo de los besos que te di hoy Estrenándolo contigo aquí Con el programa más pegado de todo Puerto Rico Así que súper agradecido de que el merengue Este creciendo Entiendo que tengo una responsabilidad Claro De llevarle este género para que la gente lo pueda conocer Me siento muy responsable de darle algo al género Que por estos 10 años me ha dado tanto Muy bien Y que Puerto Rico conozca que hay un puertorriqueño haciendo merengue Muy bien Javier, nosotros Tú sabes que nosotros somos un programa de juegos Y muchas veces traemos artistas Pero no es nuestro fuerte Nosotros traemos artistas Pero cuando me llamaron que tú Que si podías venir para acá Al yo saber tu trayectoria Que viene desde abajo Que te conozco de muchos años De las actividades, de los pop, de los negocios Que han luchado mucho Yo dije, él tiene que estar con nosotros Por lo el viernes Que es un día chévere Y por eso estás aquí Porque eres un fajón Muchas gracias El tema nuevo está súper chévere De los besos que De los besos que te di Es una canción mexicana De Cristiano Dal La cual conectó conmigo hace como dos años Ya yo tenía la mente hacerla Pero con cuestión de la pandemia Y eso pues no habían podido Y creo que quise celebrar Porque hace 10 años Yo hice una canción De mi letra que se llamaba El lastimado Que fue con la que yo salí Claro No sé si recuerdas Que era una función de mariachi con merengue Y ahora 10 años después Quise hacer esa misma esquina musical Sin perder mi esencia Y me siento un gran defensor del género Claro Del merengue Yo creo que esta me va a ayudar Gracias a Dios La acogida ha sido grandísima Claro Vengo de una actividad ayer Tengo otra mañana Noviembre ya está lleno Eso es Muy bien Estás de hecho Estoy agradecido Con lo que está pasando Javier ¿Y cuáles son los próximos planes? Pues mira Mi plan Por los próximos dos años Es poder viajar al mundo Representando a Puerto Rico Haciendo merengue No descarto Ponerme un Latin Grammy Claro Y entiendo que voy a hacer Un próximo disco Antes de diciembre Con el cual Yo sé que voy a llevar A otras dimensiones Voy a hacer merengue Voy a hacer bachata Voy a hacer música tropical Yo amo la música Y la hago No por montarme en la ola Yo hago la música Porque me apasiona Claro ¿Dónde te puedo conseguir? Ale Javier Las redes sociales Aroba Yo, Ale Javier PR Ahí está toda la información Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Gracias Nos encanta el merengue Nos encanta el merengue Y ya yo estoy listo Nos vamos para la parte posterior A que no se caiga Dímelo Estamos listos Que no se caiga Tengo los dos participantes Y hay 200 dólares Tengo por ahí El primer participante David Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, Ale Estamos bien Oye Ah, espérate Que hay dos David Espérate Que le tengo que decir El apellido David Ariza Al micrófono David Ariza ¿Cómo estás? Bien, Ale Oye Un placer Qué bueno que estás con nosotros David Ariza ¿De qué pueblo tú eres? De San Juan De San Juan Muy bien Oye, David Yo tengo 200 dólares Para uno de ustedes dos Y tengo Déjame hablar con el otro David Torre David Torre Buenas noches ¿Cómo estás, David? Buenas noches, Alex ¿Usted de qué pueblo? De Sidra De Sidra Bueno David contra David Por 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De Nuke University Óyeme Tú que nos estás viendo Quisiera que Prestar la mayor atención posible Para esta noticia Tú naciste para lograr Grandes cosas Y lo declaro Grábate eso bien en tu mente Por eso Aprovecha tus talentos Estudiando para técnico de construcción Handyman En Nuke University División técnica IBC Tú naciste para esto Aprende sobre construcción liviana Con soldadura básica Carpintería Albañilería Mampostería Pared seca Y mucho más Matrículate en una universidad De altura y completa Nuke University División técnica IBC Oriéntate en técnico Punto Nuke Punto Edu Muy bien Yo tengo por aquí David Los dos David Preparados 45 segundos El más alto Que haga la torre Se lleva los 200 dólares Preparado Tiempo Ya Nos fuimos Le quedan 40 segundos Vamos a ver 200 dólares en juego Señoras y señores Vamos a ver Y Y Vamos a ver Quien hace la torre más alta El que haga la torre más alta Se lleva los 200 dólares Vamos a ver Por arriba David Por arriba David Vamos a ver Vamos a ver David está ganando Y Le quedan 18 segundos Eso está bien cerrado Está bien cerrado David Tariza Qué rápido ese muchacho Y David Torre no se queda atrás Bueno vamos a ver Vamos a ver 200 dólares Quien hace la torre más alta Quien hace la torre más alta Eso está bien cerrado Alex El último no cuenta De ese mismo Cabezudo Si ese no cuenta Entonces Es un empate Le voy a dar 100 y 100 Los dos son ganadores Eso Está de 100 y 100 A los ganadores Olvídate 100 billetes Y 100 Gracias a nuestra buena gente De Nuk University David Tariza Felicidades Y David Torre También Muchas felicidades Qué bueno que se llevaron Los 200 dólares Óyeme Y ya yo estoy listo Preparado Señoras y señores Mira Yo voy a traer aquí Porque viene por ahí Corriendo El más que sabe El turistólogo ¿Turistólogo está bien? Mira turistólogo El viernes pasado Nos encantó a todos Yo le encantó a todo el mundo La sección está bien buena La gente está ahí en la casa Oye mira Qué bonito es Puerto Rico Turistólogo ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame Tú me emplazaste Y me dijiste que tenía que traer Los manantiales Los manantiales Los manantiales Pero se nos quedaron unas playas también Se nos quedaron unas playas Pero es que muchos También tenemos muchos manantiales Pues a qué le metemos entonces A los manantiales Tenemos ahí unas buenas composiciones Vamos a hacer los manantiales Es algo que Que mucha gente está yendo a los manantiales Porque es un sitio bien bonito Pequeño Chévere Lindo Yo jamás pensé Que los manantiales Tomaran tanto arraigo Como turístico Sí, están pegados Yo fui a un manantial en Manatí Y estuvimos caminando Pero para llegar al manantial Como 45 El manantial de Manatí ¿Qué pasó, Proctor? Dime ¿Qué pasó? Tengo una pequeña queja Ajá Dímela Cuéntanos Ajá Ok La próxima vez que mostremos Un lugar así espectacular Ajá ¿No? Vamos a explicarlo un poquitito mejor Ok Porque Fui al Cerro Mime Ajá ¿Y qué no explicó El turistólogo? Eso estaba empinado Como era La vista espectacular Coincido Hay que ir al Cerro Mime Vale la pena Porque es un lugar Pero Tuve problemas de oxígeno Adolfo Lo que pasa es que Es que no es el cerro Ya él le da ¡Ah! ¡Muerte! Completamente innecesario Quique Despedimos con De vuelta Quiero ver de vuelta Lo de baloncesto No, no, no Está bien No, no No, no Dejen el chiste Adolfo Yo voy el 24 Para que repita Porque ya tiene Muy bien La práctica Eh, dale Así llegó el tubo de oxígeno Turistólogo Vamos para los manantiales Cuéntame Perfecto Mira El primero que vamos a ver Es el ojo de agua Es el ojo de agua de Vegabaja Es el que queda Dentro de una urbanización Sí, este lugar Este lugar tuvo una reconciliación amorosa con los vecinos del barrio Tortugo De Vegabaja ¿Cómo es eso? Bueno, porque estuvo abandonado Se utilizaba de bebedero para ganado Y ellos lo limpiaron Después de Lugaracán María Ellos se enamoraron Oh Porque ahí ¿Sabes? Ellos tuvieron agua Para tomar agua Para bañarse Recreación Durante este periodo ¿Verdad? Le sacaron provecho Bueno, todo esto que tú ves Todas estas estructuras Las banderas Es hecho por la comunidad Y la gente va a meterse al manantial Y ahora es un punto De los más famosos de Puerto Rico Para el turismo Tanto es así Que la comunidad Va a ser restaurantes Va a ser hospederías Y va a ser kioscos De ¿Tú sabes? De bebidas Perfecto O sea, pero Ahí tú ves un apoderamiento comunitario En lo que se llama ecoturismo O sea Tengo el lugar Es natural Lo preservo Lo utilizo Obtengo beneficio económico Y hago un desarrollo sustentable Eso está perfecto Ojo de agua En Vegabaja Vegabaja Mira qué belleza Las banderas Bueno, hay unos columpios para tomarse fotografías Brutal Vamos a la otra Mira La mayoría de los manantiales de Puerto Rico Se da en las partes de Puerto Rico Donde hay cuevas Ok ¿Te acuerdas? Que estuvimos hablando de un programa Y presentamos este Pues todas esas manchas que tenemos en el mapa Son bolsillos de piedra caliza Arriba, arriba Que se formó debajo del mar Arriba y abajo Ok Vamos a ver ahora Los acuíferos más grandes de Puerto Rico Los principales Fíjate que hay unos puntitos azules Esos son los más grandes que hay en Puerto Rico Un acuífero Es lo que llama un ingeniero A lo que nosotros decimos Un pozo de agua Un manantial Perfecto Hay unos acuíferos que son bien viejos Que tienen más de 10.000 años Y tienen mucha agua Ok Y unos más jóvenes Que son freáticos Que son más superficiales Vamos a ver el próximo Son 140 manantiales Que se han identificado en Puerto Rico Todos esos puntitos que se ven en la pantalla ahora mismo Son de los que el Servicio Geológico Federal Ha podido identificar Vamos a ver la próxima Vamos a ver los manantiales Vamos a ver Ajá Un manantial es esto que tenemos aquí Ahí llegan los camiones de cisterna Y se recarga Eso tú lo puedes encontrar en cualquier parte de Puerto Rico Está en Río Piedra Frente a la Miguel Such Vamos a ver la próxima Aquí Este es uno de los más viejos Este es el parterre de Aguadilla En Aguadilla Eso es una quebrada Que viene desde Isabela Subterráneo Y sale En el área del pueblo de Aguadilla Wow Entonces le llaman el parterre Mira lo que pasa después Ellos han desarrollado una plaza Un centro recreativo En esta área Si me pasan a la próxima Vamos a ver el río Chiquito Es el río más corto que hay en Puerto Rico Está desde la plaza hasta la playa Y está en el pueblo ahí Ahí estamos hablando de aquí a la Rupert ¿De verdad? El río Chiquito El más pequeño de Puerto Rico Un sitio bellísimo Aguadilla está fuera de liga Eso nosotros no sabemos nada de eso Vamos a ver la próxima Mira El primer hotel que hubo en Puerto Rico Fue el baño de Guamo Y se mercadeaba como un spa En el 1857 Vamos a ver la próxima Mira el tremendo restaurante que tenía Ahí se pasaba Samuel Morse El inventor de la clave Morse Porque él vivía en Arroyo Eso en Coamo Y mira ahora Estos son los baños públicos Esos son los baños de Coamo Los baños de Coamo Los públicos Porque hay unos privados En lo que era el parador Ok Pero esos son los Los que nosotros podemos ir Ajá Ok Puedes estar hasta 15 minutos Este es del parador De los baños de Coamo Vamos a ver la próxima Los baños de Coamo De siempre Los baños de Coamo Tienen una piscina regular Y una piscina térmica Vamos a ver la próxima Próximo Mira Los baños de Quintana Eran baños termales En Ponce Ah Pero esos fueron sepultados Por la carretera número 10 Ok Los perdimos Eso ya no están Eso ya no están Pero eran bien famosos Hasta el hermano de Rafael Hernández Colón Hizo una novela Ok Donde empieza la novela Recreándose los baños de Quintana Vamos a ver la próxima Vamos para el próximo Los baños termales De Vileya En Arroyo Mira que cosa bella Esto era una hacienda antigua Ajá Data como de 1540 Y también tenían Baños termales Mira que cosa bella Se acaban de redescubrir Están rehabilitando Vamos a pasar a la próxima Esos son los Ahí tú te bañabas Y eso en Arroyo Y no puedes ir allá Y esos son aguas termales Que son curativas De verdad Vamos a ver la próxima Estos son El primer Manantial Que embotellaba agua En Puerto Rico Para el 1930 Es en Lares Esa es la mansión De los Levi Vamos a ver la próxima Mira el manantial Parece como Grecia ¿Verdad? Sí, brutal Y míralo por dentro Por donde sacaban el agua Porque esto es un pozo hincado Vamos a ver la próxima Y ahí era que se embotellaba el agua Se llama Manantiales Santa Rosa Vamos a ver la próxima Tenemos mucho más Este es el pozo de la Virgen De Sabana Grande Claro Donde ocurrió el milagro Era un pozo Donde la comunidad Se abastecía de agua Vamos a verlo Ahora se puede enseñar Ahí te dan esta agua Que para nosotros Los católicos Es agua bendita No tiene que el padre Ungirla Ella fue ungida por la Virgen Guau Ok, vamos a la próxima Entonces este es El santuario De la montaña santa Ahí también Tenemos unos prodigios De vuestra madre Ok Que fue la Virgen misma Que vivió en San Lorenzo Claro Y está aceptado Por la iglesia católica Vamos a ver el pozo Mira ahí Van las personas ¿Ves la pulmita abajo? El chorrito Ese es agua Y para bendecir Bueno, para obtener curación Claro Las personas buscan milagros Vamos a ver la próxima Este es un manantial Que sale de las cuevas De Aguas Buenas Uh, me gusta Esto nos ilustra Cómo funciona La mecánica hidrológica De los manantiales En Puerto Rico Porque de ahí Se forma el río Bayamón Vamos a ver la próxima Fíjate Ese otro manantial Los chorritos Esto fue bien famoso Ese yo la he visto ¿Dónde es esa? Más de 25 años ¿Dónde es esa? Esto es en la carretera 123 La antigua carretera Número 10 Y había un negocio Al frente Que era de Titichagua Y era Se llamaba Los chorritos Estaba lleno Todo el tiempo ¿Pero qué pueblo es? Estamos en Arecibo Arecibo Con el borde De Utuado Ok Vamos a pasar la próxima Porque de ahí Nos vamos para El salto collazo Que se forma Del manantial collazo Dentro de una cueva Y se forma esta cascada Que tú la ves En la carretera 111 En San Sebastián En San Sebastián Vamos a ver el próximo Los manantiales Forman lagunas Y esta es la única Laguna de agua dulce En Puerto Rico La tortuguero En el norte Porque se forma De los manantiales De las cuevas De los mogotes De la zona cárstica Del norte De Puerto Rico Wow Pero también Tenemos Mira Es tan interesante La laguna Que tenemos plantas Carnívoras ahí ¿En serio? Míralas Que comen carne Que comen De verdad Insectos Insectos Comen insectos Es ese punto medio Entre hacer fotosíntesis E ingerir proteínas Es algo como Llegando animal ya ¿Verdad? Son carnívoras Son carnívoras Ellas imitan Los olores de los insectos Ellos llegan ahí Y ella se cierra Y se los come Pero Licuados Vamos a ver la próxima Como lo hace la araña Mira Los caimanes Fue el primer sitio Donde habían caimanes En Puerto Rico Ese si lo voy a júñele Vamos a seguir la próxima Mira En la bahía de Jobos En Salinas Hay un manantial De agua dulce Dentro de la bahía Que es de agua salada Que es por donde Entra el agua Del mar Caribe De verdad Y sale tanta y tanta Agua dulce Que tú puedes ir a buscar Agua dulce Dentro de una Dentro de una bahía Ese es el estuario De la bahía de Salinas Hay 17 callos La próxima Wow El estuario Del caño Tiburones ¿Dónde es eso? Eso es en Arecibo Es el más grande De Puerto Rico Pero mira Ahí está la zanja fría Vamos a ver si la proyectamos La zanja fría Súper famosa Mira que bella En Arecibo En Arecibo Dentro del estuario De caño Tiburano Vamos a ver la próxima A nuestro amigo En su casa Si le gusta alguno Puede ponerle el nombre En Google Claro Buscarlo en Instagram ¿Cuál es esa? Ese es el manantial De Vegabaja Ese es el último Descubierto Mira las personas Allí bañándose Ese está hermoso Ese es el manantial De Vegabaja Míralo ahí El manantial de Vegabaja Vamos a ver la próxima Entonces tenemos El manantial de Manatí Que fue que tú estuviste hablando Ese es precioso Ese es fuera de liga Ahí el agua Pero el agua Es bien fría Adolfo Bien fría Y es agua dulce O agua salobre El agua es bien fría Pero bien fría Y bien bonito Pero el sobellín Sí Ojalá otra vez Que hay que zumbarse Ahí de golpe No puedes pensarlo Es como ir de nuevo Al Mime No debes pensarlo Irte conmigo Ah no no seguro No hay que pensarlo El 24 voy para el Cerro del Mime Saliendo de Plaza de las Américas A las 6 de la mañana ¿Dónde te pueden conseguir? En el 787-765-8595 765-8595 Pueden conseguir nuestro canal de YouTube Para que vean todas estas cosas Que hemos estado explicando Y también el Facebook Estamos ya en los 100.000 Ok Turistólogo Gracias por estar con nosotros Sí señor Te veo el viernes que viene Y ya yo estoy listo aquí Vamos a ver quién ganó En el Doblatrón Los 200 dólares ¿Quién fue? Sudeli Stephanie O Betty El ganador O ganadora Que en su casa ganan Con una de ellas Lo es Abigail con Betty Con un 69% Felicidades Abigail Se llevó los 200 dólares Gracias Betty Yo voy a una pausa Pero por ahí viene El Open Talent Show Vengo ya a este Puerto Rico Gana Que estamos en vivo Vamos arriba Ella le dice Que le dejé un pedazo de sol 8 Tengo que ir a la influenza Arçoviedo Esmeréra Esmeralda Tengo que ira Pero